Una muestra de cacao de la comunidad La Valla de Guaslala se encuentra entre los primeros 50 mejores cacaos del mundo, de acuerdo con los estándares del concurso Premios Internacionales de Cacao 2017. La muestra fue enviada por la cooperativa Cacao Nica y producida por Berenda Manzanares. En ese concurso participaron 166 muestras de cacao de 40 países. Este es el mapa del mundo del cacao. Para los países que producen cacao en el mundo, Nicaragua no aparece, obviamente, por el volumen de producción que tenemos. Sin embargo, en términos de calidad, en términos de cacao fino, lo que se conoce como cacao fino y de aroma, Nicaragua existe en el mapa del mundo y ya apareció en el mapa del mundo. Y no es la primera vez que Nicaragua aparece en el mapa del mundo. Yo me siento muy contenta y pienso que es un logro que tenemos en nuestra organización y en mi familia, yo y los productores del municipio. Nosotros en la parcela de cacao trabajamos familiar y bueno, como siempre, es un producto, un logro que es muy fácil para poderlo manejar. Ahí trabajamos todos. De las 50 muestras seleccionadas, se elegirán los mejores 15 cacaos del mundo y los ganadores se darán a conocer en octubre. ¡Gracias!